Punta, toca en diagonal, se quiere llevar la pelota... ¡Alexis! ¡Gol! En su gran partido... ¡Suscríbete! 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 Superstar front, Sancho, it's a branch, that is brilliant! Iniesta is still in the penalty, he is going to the penalty, he lets him come to Iniesta, come on! He would have won! Berbertov, Berbertov, oh my word! That's incredible! That is... Still life in the game according to the referee in Bergkamp, certainly life in here... A truly hike! Busquets gives it back to the Dutchman. A 1-2 with Sergei Ribertov, now Luis Suárez, our goal! Luis Suárez con un gol de atrás. Seguro que está bien. Está muy compensado por la presencia de Jarrah Mendy, lo primero. Por el señor Hernández. ¡Golazo! Centro de cuadrado. Polpolpa. Polpolpa. Mancuncicic. Paticevra. Edadrade de Jesse. Paticevra. Sur un enorme ocasión. Oh, es un brillante ball. Es Suárez. ¡Golazo! 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 Lewandowski, es priceless, de verdad. Kaba, kept him out for the first time. A Ferman cannot keep it out now from Tomás Mula. ¡Ah! ¡Y what's that in Takuis? ¡Y son bien David Luiz! ¡Y son bien la, sur se... ...pas de ver la venta! ¡Ay! ¡Veite geleite! ¡Falban es de la parte! ¡Son! 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 ¡Estoy! 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 ¡Eso nosó disculpa! ¡Estoy! ¡Buée duvadas! ¡Coine! ¡Eso indicado a otra Michelle! Alcanté, Rogelian. ¡La cuadra legal! ¡Vamos a tirar el golfe! Leclerc que se apuye a nuevo en Matuidi. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y es malo, finalmente recuperado por los Bajos! ¡Qué ocasión para los Bajos! ¡Qué me ha hecho quít... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!